Música Encuentro el valor de nuestro dolor Que estamos reprimiendo De la hierra lejano Las sombreras se alejanos Sabias que estamos prendiendo Que danza Mierda real me mata Y hablan de la fama El race por el chi Los ojos de la rata Mas a ti tu perro Dice que se aprende sin nada Ya no me pego lo que quiero La vida me lo arrebata Sigo pintando piedras Y enseñando mal No me arrepiento No voy a mediar Pero mis medios justifican mis cines Vida es culera Y miraba las estrellas bien grifo Dibujo el presente Le enseño a Medusa pa' que sea petroglifo Encuentro el valor de nuestro dolor Que estamos reprimiendo De la hierra lejano Las sombreras se alejanos Sabias que estamos prendiendo Ya no piso el freno En el camino En el camino como Chessy Y si me alcanza el tiempo Me muero loco así Eh, así Mi mente aprecia jovi Y a la cima como Messi Si el dolor te hace más fuerte No quiero leer Si Brr, Brr Homie no pises el freno No 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 Estamos tomando Soy loco Brindo estas cervezas Borrachos y locos ¡Bra!